Deja por todo lo demás. Está calentito todavía. ¿Qué estás haciendo, viejana? Partiendo el humito aquí para las tosadas. ¿Totadas de lomo? Sí, tosadas de lomo. ¿Tú lo pones si quieres o algo? Ahí va. Ah, qué chingón era. Que tiene unas regaladas. Es el lomo para rebanar las tosadas de lomo. Sí, con las tosaditas aquí ya estamos rebanando el lomo. Está calientito. Aquí. Este es el proceso del lomo. Ya una vez que está dorado. Se va a partir en pedacitos. Para así ponerle la tostada de lomo. Es nomás. ¿Aún está caliente, mi amor? Está caliente el lomo. Hola, viejana. Qué delicioso es el lomo. Sí, está aire. La rebanadita está rica. Está aire. Sí, está aire. Está aire. Está aire. ¿Y el lomo está? Pero nunca se imaginó que yo le voy a acabar. Pero es que bueno. Es que es mucho pálida. Es que es un pedacito. ¿Tienes un pedacito? ¿Tú es grande? No, no. No, no, no. No, no. No, no. Ya va a estar rico el lomo. Ve nomás. Sigue el proceso. un aguacatito miren nomás que chingón miren miren ok estos son los frijolitos yo no voy a agarrar nada porque dicen que yo estoy plagando con no suegra nada de eso no suegra usted coma usted coma usted coma miren nomás ok ahí viene la tostada ahí vienen los platos ahí vienen los platos viejona miren nomás que chingonería que se le pone primero los frijolitos miren se le va a poner los frijolitos a la tostada ahí viene la viejona con su mandil bien puesto gracias a la fan que te mandaste ese mandil tiene una foto menos ay como se llama ay chingira se echó échale viejona me saque un millón suqui con la viejona dicen a huevo también ella conmigo también ella conmigo no crean que nomás ella aclarando no mi amor no tampoco te vuelves no mi amor probar así porque si no eres nomás esos son frijoles del último saco son frijoles de sacualco de torres jalisco eres nomás como los prepara bien chingón la tostada ahora se le va a poner se le pone en la barra de frijolitos son de sacualco de torres se le echa un poco de pólvora para los cohetes que es el repollo repollo dilo bien amor es repollo mi amor repollo pero si te da gases tóxicos miren nomás saludo viejona saludo miren nomás la rabana así se prepara amor mi teléfono lo tienes bien abajo yo estoy viendo mi amor te estoy viendo bien es que lo miro muy así no pues yo estoy grabándote bien es que estamos grabando aquí miren ese es el lomo la conjura los dos yo quiero con dos combinada quiero una campechana una combinada miren nomás ahí está miren nomás miren nomás que esto está tan perrono la cebollita ahí está la cebollita miren nomás qué chingón miren nomás chilito y lo más rico poquito guacatito poquito hijo de su madre mi amor qué rico ahora sigue lo más importante lo que le da el sabor la tostada desde el lomo es el caldito miren nomás qué delicioso hijo de su madre nomás qué chingonería me falta el queso ¿qué es el quesito? queso ahí está ahí viejo ¿cómo se llama la tostada eso? tostada la viejona ahora sí mami esto es bien mami bueno mi raza con todo su permiso primero la visita no no pues no se hace ahí sí ya mi compadre